ah ya sé ya sé es que me daba como la sombra y por eso decía que qué pedo ahora ya está ya está buenas tardes buenas tardes mi recita saludos acá desde la comunidad de los arojeres zacatecas de séptimo pueblo mágico de acá por acá las tierras de zacatecas es saludos hoy es una sábado 21 de octubre del año 2023 sábado 21 de octubre del año 2023 y esto es méxico señores y no más que chulada y no más qué bonito es lo bonito y hoy es un sábado 21 de octubre del año 2023 y y ahorita son las 5 47 5 47 de la tarde y no más y 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 ¡Gracias! 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 Por la... a ver... ¡por la... por la paz! Esto por la paz, por la paz. ¡Suscríbete al canal! 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 mire qué chula ahorita vamos a agarrar como andamos vamos vamos a ver aquí vamos agarrando la que el saludo que le manda el saludo es que para que no se salga movido me gusta que salga bonito perdón desde que rancho de aquí a cabrón samuel martínez sammy así ya lo conocí está ya en flaco oiga está más delgado es que estaba malo ya lo conocí ahora sí no no es bueno pues yo que dios de salud para que le dé su salud es que se alivian y un gusto verlo y échele ganas y primeramente dios que mi padre le dé su salud allá anda por allá además es todo pues qué opina de las fiestas como que que ahí va chula eso es todo pero qué bonito que no niega su patria porque el que niega su patria no tiene madre no tiene madre y no tiene patria ya está ya dijo saludotes ya dijo ya dijo ahí vamos ahí vamos dónde está la luz pues compa el que renta los qué ay por hoy te van a llegar allí allí en el cuartel ahorita van a llegar deje saludamos aquí aquí esta gente aquí deja a mi compañero ángel flores de los meros félix jerez acateca como andan o qué qué está pasando qué tal de fiesta eso es todo no pues bien bonito no pues ahí andamos también traiéndole las mejores imágenes al pueblo jerezano a la gente de la comunidad de los aros jerez acateca de aquí sus y estos patronales de san rafael arcángel edición 2023 usted cómo anda ok bien que un saludo ponde no no pues lo bueno que dios está bien está saludable otros ya se fueron y no me quedaba en el cerro mese saltero si supimos de andele no no i ándele pues no pues dejamos a seguirle ahora no pues ánimo échele ganas y qué tal las fiestas todo bonito eso es todo pues dejamos a seguirle agarrar la pregnación es ándele pues ya está justo en saludarles bienvenido en el flores de que se la pase de bonito aquí en la segunda patria segunda casa porque dice que es de chiquito que asistía y bienvenido la gente que poza que sí sí que si aquí se coplan pues con la gente de los aro es todo ya está ya dijo ya dijo ya sabe los aro que eres zacatecas quiero que me recitamos a seguirle acá para agarrar de acá a la gente acá en él en el llanito entonces saludamos a toda la gente allá en la unión americana que nos estén viendo acá las niñas quieren saludar cómo están bien cómo se llaman yo me llamo ahí y yo corrido de dónde son de los aro quién son sus papás mi mamá es jenny y mi papá es jenny ándele pues y usted mi papá es crema mi mamá es cremencia y mi papá es chulo ándele pues nomás para que sepan la gente quién son sus papás así ya le sacan el parecido bienvenidas a la fiesta de los aro pues que se la pasen bonito en su fiesta y échale puro ganas para adelante a la escuela la escuela y una carrerita para que saquen su carrera y ganen mucho dinero y vivan bien angusto ándele pues ya está ahí vamos a agarrar la 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 peregrinación y de para que mire qué bonito y de qué chula esto es méxico señores y nomás qué chula y saludamos a nuestro compa ahí ahí a mariano espinoza puro el sabocito jerez acateca señores si el que se oferta que diga y 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 ¡Gracias! ¡Pítale, pítale, Robertito! ¡Gracias! 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 Creo que vamos a prepararnos allí en el patio de la iglesia, en el yatro, para agarrar a la gente cuando entran a la iglesia, antes de que se nos escapen, yo quiero que me echen agua bendita! Vamos a prepararnos aquí Frente de aquí De la iglesia Aquí para Ahí va el golpe Pues como ven mi racita Aquí andamos una Sábado 21 de octubre del año 2023 Hoy le toca Al sector San Rafael Arcángel Aquí de la comunidad de los aros Haz de cuenta que los aros se divide Como en cuatro Como en cuatro sectores, cuatro barrios Para que me entienda Uno le toca un día Otro le toca otro día Y otro día O sea por ejemplo El 19 de octubre le toca A San Gabriel Arcángel Luego el 20 le toca A San Miguel Arcángel Luego el 21 a San Rafael Arcángel Y luego el 22 le toca A Ángeles Custodios Así es como se divide en cuatro En cuatro sectores Y ya los meros días de la fiesta Es el 23, 24 y 25 Cuando empieza la guerra de Lepanto La pelea muy conocida Esa que se pelean los turcos Con los cristianos Entonces Ya estamos esperando aquí la orden Aquí para que entre Para que entre la prevención Aquí a la iglesia católica Aquí de San Rafael Arcángel Y no más que chulada Esto es México Si me dice que bonito ¿De dónde es la danza? San Nicolás ¿Cómo se llama Santo? Tolentino A ver otra vez San Nicolás Tolentino San Nicolás Tolentino Ya está Ahí está la danza San Nicolás Tolentino Para que lo contrate ahí Para si los quiere contratar Ahí para las mejores contrataciones Ahí la danza De San Nicolás Ahí San Nicolás Tolentino La danza Para que lo contrate ahí Para su fiesta patronal De alguna ranchito De alguna comunidad O de alguna colonia Por ahí De Jerez De Zacatecas Están a la orden Danza San Nicolás Tolentino Esto es México Señores Y también por ahí Tenemos a banda Rancho Grande Banda Rancho Grande De puro Jerez Zacatecas Esto es México Señores Y no más que bonito Ahí están Están acomodándose Ahí está llegando Están bajándose Los santos De la peregrinación De la peregrinación De la peregrinación De la peregrinación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bueno! ¡El Rosario se fue para el cielo! ¡El Rosario! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Gracias! ¡Mire, pues va a comenzar la misa de hoy, sábado 21 de octubre del año 2023. le tocó al sector San Rafael Arcángel entonces ahorita acaba acaba de comenzar a la misa esto pues se está poniendo entre más mucho más bonito entonces espero que les guste el videíto mi racita acuérdense que lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto yo cuando saco a la gente es porque la gente quiere ver gente yo no lo hago por tratar de incomodar a alguien o hacerlos sentir mal, no, esa no es la intención yo trato de traerles las imágenes porque la gente quiere ver gente saludos, saludos ¿cómo andan? ¿qué tal de fiesta o qué? está muy bonito la fiesta el saludo a ver un saludito saludos para toda la gente de Houston ¿usted de dónde viene? ¿y qué andan haciendo acá? ¿pero qué andan haciendo aquí en Los Aro? aquí está la ¿de aquí? vámonos Recio ¿y quién es su esposa? de aquel castañón ajá vámonos Recio no pues bienvenido oiga eh que disfrute aquí la fiesta al 100 eh al 100 aquí se la pasen bien bonito y a ver usted saludos para Los Ángeles California ándele Los Ángeles California ándele California ándele a la ciudad de Osnard aparte aquí el servidor Mareíza Fernández ¿y qué tal se le ha pasado entonces ya que andan bien bonito muy bonito sí recomienda pues a la gente que se quedó por allá ándele no pudieron venir pero para el siguiente año yo no le doy la vida de licencia vengan para acá pero sí les recomienda que se vengan ¿por qué les recomienda? porque pues es la fiesta muy bonita ándele eso es todo no le sabes lo que quería que dijera no, no, no pues es una experiencia muy religiosa muy bonita muy bonita una cosa así como muy familiar ¿verdad? muy bonita no, no pues está bien a ver acá las misachonas que manden el saludote pues ¿qué tal? pues ¿qué tal se le han pasado? ¿qué tal se les hace la fiesta? bien muy bonito muy bonito gente pues de Los Cuevas dice sí de Los Cuevas sí ¿qué es de usted? Ofelia Concha Ema de ahí son pues ahí son de Los Cuevas pero la mamá era de Los Cuevas nomás que no sé cómo se llama la mamá ya se me olvidó hombre estaba casada con Antonio Antonio Tonchi Saldívar hermano de Guadalupe Saldívar pero era de Los Cuevas la mamá de de Concha de Ofelia de Ema Josefina no, 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 no es que si le dijera el nombre de la mamá sí, si supiera nomás que no me acuerdo yo también el nombre pero bueno ¿qué tal se le hace la fiesta? Ofelia ¿verdad? ¿qué? Ofelia pero ¿ofelia qué? ¿cómo pida? yo la pido si me acuerdo nomás que no me acuerdo ¿y? sí ahí vive en el Paso, Texas en el Paso, Texas allí vive sí pero antes a lo mejor vivían en otro lado se me hace que vivían en otro lado y luego ya se movió para el Paso pues bueno ¿qué tal se le hace la fiesta? ¿vió bonito? sí, bien bonito ¿ustedes dónde también? somos hermanas las dos son de las cuevas de los cuevas ándele 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 y se vinieron a la fiesta pues aquí de los aros ¡eh! qué bonito oiga no, no pues qué bien que se vengan a convivir acá ¿qué nos vinimos a comprar? ¡eh! no, no qué bueno no, no pues eso se trata y de convivir disfrutar las fiestas mire qué bonito y me da gusto acá como gente de Matamoros Tamaulipas que anda haciendo acá y mire conviviendo acá con nuestra gente con la gente de Jerez Zacatecas de los aros Jerez Zacatecas ¿eh? ¿y a ti más de 40 años estar viviendo aquí? ándele no, no pues mucha gente conoce Jerez así conoce acá los aros Jerez o acá este rumbo y ya ve que es muy alegre y les gusta y quieren quedarse aquí en este en Jerez porque es muy alegre el pueblo mágico ¿ah? no, no pues ya está un gusto Dios los bendiga y aquí estamos cuando me miren quieren mandar un saludito ya saben estamos a la orden ya está y bueno ¿sí saben quién soy yo? eso eso iba a decir ya ha pasado que dicen ah sí ¿cómo que no? ¿cómo que no? sí no, ándele ya ha pasado que oiga dicen no, sí ¿cómo que no? sí sabemos que la voz de Jerez eres la voz de Jerez ándele ya está ¿cómo es su toto el toto segura? ¿qué es de la señora doña Juanita segura? era pues era mi bisabuelita o se haga de cuenta déjele digo cómo está eso mi papá Roberto segura y el papá de Roberto segura es Enrique segura y la mamá de Enrique segura es Juanita ¿sabe qué? que Enrique segura era padrino de juco de nuestro hermano ¿oh de qué? ¿padrino de qué? de Martín el bueno el bueno sí pues Enrique segura era mi abuelito el papá de mi papá dicen que muy buena gente don Enrique segura muy buena gente yo no pues ya ya yo apenas como que me acuerdo de él como con un sueño pero dicen que era muy buena gente don Enrique segura él está radica mi hermano en Colorado en Vember en Vember es en Colorado ándele ándele entonces saludotes allá para allá ándele que se venga para el otro año todos estamos igual mire yo también para venirme allá estoy en el Paz de Texas para venirme dejé pagado la renta de octubre y noviembre y los billes de luz el agua el gas y aquí me vine y tengo que regresarme para ir a pagar la renta en diciembre todos estamos igual de todo modo no nos hacemos más ricos ni más pobres hay que disfrutar y gozar porque no nos vamos a llevar nada nomás los recuerdos a todos nos va a llevar la calaca entonces que nos va a quedar los recuerdos bien bonitos a comernos una carnita asada unos adoritos unos nachos lo que se nos antoje pero eso es lo que nos va a quedar el recuerdo bonito y de vivir estas vivienzas que estamos viviendo bien bonitas entonces disfrútenlo y gócelo al 100% ya está pues gracias hasta DM Colorado ya dijo ahí está ahí está la gente mire acá por acá nuestro compañero Ángel Flores que viene desde El Paso, Texas venimos venimos aquí andamos aquí me está viendo en acción aquí andamos en acción echándole todas las ganas del mundo un saludo para sus hijos ahí en El Paso, Texas después a ver usted el saludote el chiquilito creo que está la fiesta bien bonita si la recomienda eso usted como se llama como desde aquí en la cuña desde aquí en la cuña ahí está disfrutando de las fiestas aquí de la comunidad de los aro ya está ya dijo se la pasa bien bonito pues ya dijo pues ahí está ahí está la fiestecita llevándose llevándose a cabo nomás que yo de repente me arrimo ahí con la gente como que me sonríe porque de repente la gente que no pues no sé si quieren mandar un saludito o no pero como le digo lo hacemos con mucho cariño acá saludando a nuestros paisanos para que manden sus saluditos y y y miren allá su gente allá sus como le diré sus familiares por allá que los miren porque aquí anda mucha gente pues anda del norte en la luna americana pero hay gente que está aquí que sus familiares los quieren ver allá entonces por eso motivo andamos aquí echándole ganas ahí está la misa ahí está la misa llevándose a cabo miren y ahí está ahí está la la banda miren rancho grande preparándose para tocar ahorita unas ricas melodías ahorita los vamos a ver en acción a ver si es cierto a ver a ver si ese rancho grande se le va a caer la greña porque ahí la trignación mucho ruido mucho ruido de otras cosas y no se oye bien ahorita vamos a ver a ver si se oye el rancho grande ahí está ahí se están acomodando nuestros compañeros acá de la de la rancho grande puro jerez zacatecas para que los contrate ahí para sus mejores fiestas hay una bodita una quinceñera un bautismo cumpleaños un divorcio ya ve que ya se usa ahorita que también los divorcios se festejan se deshace del tóxico de la tóxica y a vivir una nueva vida muy feliz pero bueno seguimos seguimos grabando acá la racita y a la gente a ver que nos acompaña por acá y acuérdese cuando quiera mandar un saludito por ahí con confianza con confianza quiere arrimarse acá con el compa el toto segura videos y con confianza con confianza arrímese y oiga venga 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 para quiero mandar un saludito con confianza no le de no le de pena ya sabe que que el toto segura jala entonces ahí vamos a salirnos para afuera ahora ya grabamos aquí a la gente aquí de adentro entonces vamos a salirnos para afuerita a ver como está el movement el movement vamos a salirnos vamos a salirnos no se por donde dale voy grabando compa ya que acabo de grabar grabar tú puedes andar y yo saco el dinero jajajaja mire ahí está racita mire para que mire acá la gente que que hay mire por acá está nuestro amigo el rey nuestro amigo el rey ahorita ya deja que acabe el video deja que ya acabe el video y luego ahorita cuando acabe el video te preocupas date ahí voy ya voy voy a acabar ya casi ya casi me lo avento saludos saludos de donde nos visitan de santarrita arriba santarrita si señor de donde son de donde son santarrita arriba santarrita y que andan haciendo acá los de santarrita a dar la vuelta porque ahora no les toca la preliminación ya pasó pero pues bienvenidos que se la pasen bien bonito aquí en la fiesta de los de los aro quiere mandar un saludo o que alguien allá la gente de santarrita allá los primos las primas no tienen tíos en el norte una tía un tío pues mande un saludo a su papá dígale papá aquí estamos en las fiestas de los aro pasándola bien a todo dar acá con el compa toto segura videos el number one el de los videos más perrones ya está pues arriba santarrita ahí están las letras mi racita y de aquí las letras de los aro tierra de fe y tradición y nomás que chulada estos méxicos señores y nomás que chulada de que le sacamos una foto bien bonita aquí mire ahí vamos ahí vamos mi raceta vamos a darle acá a darle continuidad al video vamos a a dirigirnos a desplazarnos hacia lo que es lo que se le dice aquí que le decimos nosotros que para arriba vamos para arriba entonces vamos a darle para arriba a ver quién anda por acá vamos a ver quién anda por ahí saluditos saluditos mi racita esto es méxico señores y nomás que chulada esto es méxico mire que bonito saludos saludos mi racita saludos pues donde pues vengan para que manden el saludo vengan para que manden el saludo no se animaron no se animaron la raza la raza de los aros jerez acatecas méxico mire que bonito eh y como le digo nosotros las mejores intenciones de nosotros es es que pues que usted mire ah andele a ver a ver un saludo para sus hijas en napa california un cumpleaños para juanita es su cumpleaños cuantos cumple ah no eso no se dice pero felicidades feliz cumpleaños a su hija juanita si la conozco andele y que tal se la está paseando de la fiesta que tal bien bonita si la recomienda eso es todo bien bonito todo va pintando pero bien bonito que se la pase bien celia andele ya sabe ahí está celia quiso mandar el saludo allá para felicitar a sus hijas y pues en especial a juanita que que está cumpliendo años por allá napa california eh y y pues saludotes que también acá de parte del compa todo está segura muchas felicidades a juanita de la cruz eh ahí hermana de javier de pepillo de rafalillo de quien más de josefina no se como se llama la otra hermana pero creo que josefina eh saludotes ahí para para todos eh mire que bonito que chula y acá por acá estamos en la en la la tienda mire acá mire ahí para que mire ahí está la tienda mire acá de abarrotes vero no esa abarrotes vero vende mucho eh mire hay mucha clientela y es que está aquí en el mero downtown city de la comunidad de los aro jerez zacateca así como andan pues que tal de fiesta eso es bueno como anda la gente de dijimos de Briseño o de donde ay ya me andaba ya dije ay a ver si le atino no no pues el saludote aproveche el rubio el rubio no ha llegado si ya anda por ahí si ya anda por ahí no no pues aproveche y mande el saludo para donde para donde donde guste para sus hijos de San José donde dijimos si me acuerdo ahí el jardín cuando lo miré que me dijo pues ahí a sus hijos a ver mandenles el saludo saludos a toda la rafa principalmente a mi familia ándele yo sé que me están mirando ándele para que me presenten ey ándele pero a ver como se llama pues para que sepa Juan Manuel Ramírez Juan Manuel Ramírez ándele Juan Manuel Ramírez ya está ahí usted Cruz Hernández ¿de donde es Cruz Hernández? de Briseño también de Briseño y que anda haciendo aquí en los aro ahorita vine a visitar aquí la gente yo vengo de San José California ah que bonito no no pues bienvenido saludos para todos mis hijos mis nietos toda la gente por allá ándele pues no no pues bienvenido que se la pase bien aquí su bonita estancia ya que aquí en Jerez Zacatecas y ándele pues no no está bien ahí para que me identifiquen y cuando me vienen ahí en Jerez o en algún otro rancho por ahí en una fiesta ya 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 sepan quién soy y cuando quieran mandar un saludito ya saben estamos al orden ándele pues justo saludarlos ya está estamos Armando quiere mandar el saludo Armando que órale pues ya dijo ya dijo ahí están acá los puestecitos mire ya están preparándose aquí ya preparando motores aquí con los los pancakes los pistos también acá por acá no sé micheladas o yo no sé paraguas no sé qué pero ya están preparando ahí el pistito y luego por acá ya están preparando acá los los camarones embarazados también mire muy ricos que ahí se mira ya cuando ya los tienen preparados se antojan que dice la raza de dónde de dónde de dónde seamos dijimos de Guadalupe de dónde todavía me acuerdo el año pasado de Guadalupe Zacatecas arriba Guadalupe Zacatecas arriba el convento Guadalupe Zacatecas no no chulada ahí Guadalupe Zacatecas todos ahí los edificios bien coloniales ahí de cantera muy bonito muy hermoso y el saludo en especial para dónde pues cuál colonia de Guadalupe cuál colonia la conquistadores y cuál otra San Ramón saludos para la colonia conquistadores y San Ramón ahí de Guadalupe Zacatecas las meras colonias perronas y quién es su mamá cista salud pacista la mamá de acá de Juanito ahora le puede ya está que el saludo dónde puedes acá la gente de Guadalupe Zacatecas yo soy de Michoacán cabrón arriba Michoacán sí señor tierra del buque Marcantano Solís y de Juan Graviel y de varios cantautores bueno y el saludo dónde pues a Guadalupe Zacatecas igual cuál colonia ahí está saludos para la gente bonita del fraccionamiento conquistadores la mera colonia perrón ahí de Guadalupe Zacatecas conquistador lo dice todo ya está ya dijo pues ya está ya está pues ahí está racita ya se está se está poniendo el ambientazo aquí en la en la comunidad de los arrojeres Zacatecas entre más y más poco a poquito pues se va haciendo el ambientazo se va poniendo más a más de ambiente esto y de ahí está la banda que nos va nos va a encantar ahora con sus rolas nos va a tocar acá sus melodías banda Rancho Grande de Meritito Jerez Zacatecas México y por acá vamos a sacar acá pues ahí está aquí una una pizzería nueva que ya tenemos por aquí rico pan de fiesta rica pizza ahí está rico pan de fiesta rica pizza ahí está luego por acá tenemos una taquería taquería Monse ahí está taquería Monse tacos tortas quesadillas ahí está ya está acá los de la banda Rancho Grande ya por acá andan echándose una merendita una comidita hace falta para agarrar fuerzas para ver si arremangan o no ya está ya está aprovecho ya está entonces seguimos trabajando mire ahí para que miren cómo está la cosa aquí mire ah cabrón mire 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 qué desmadre acá y acá está la qué es eso qué viene siendo eso esto de aquí esta carne de aquí viste ahí está el viste ya lo están preparando el vistecito y luego allá que yo al pastor al pastor vámonos mire nomás mire hasta se saborea uno aquí las la boca ya me sabrío nomás a rato a rato nos quitamos ya está ya está taquería monce de dónde de dónde nos acompañan taquería monce de calera arriba calera de víctor rosales ya está ya está ya dijo a ver que vamos a grabar un medito por allá a calera de víctor rosales ya está ahí está la gente de víctor rosales que nos acompaña por aquí ahí está mire pues ahí está racita ya está ya está de ver los tacos ya está me saboreé bueno vamos a seguirle vamos a seguirle ahí está mi compa chabelo ahí estamos compa chabelo es todo ahí está el compa chabelo también es de víctor rosales ahí de calera de calera zacatecas méxico a que nos acompaña también aquí está presente aquí en los mejores eventos acá en en la comunidad aquí de los arojeres zacatecas méxico y por acá está mi compa davis company ya preparándose también acá con con los tacos acá preparándolos para que tengan el mejor servicio disponible mire entonces saludotes ahí para toda la gente bonita que que nos mira estos méxicos señores y nomás que chula compa davis como anda que si hay luz o no hay luz otra vez no hay luz ahorita ahorita le van a hallar el modo ahorita le van a hallar el problemita yo también ayer viera que me quebré un video de una hora y media o sea grabé después de misa grabé una hora y media o sea iba a grabar una hora y luego pensó la pólvora y pues ya me entré la media hora de pólvora y no se grabó oiga problemas técnicos hijo de la vida que me dio coraje y tristeza y todo pero pues ya que hago aguantame aguantame así de repente salen problemas técnicos ya está ya está compa davis pero le digo que que onda pues como anda a ver para que mande saludote un saludote no ahí andamos echándole ganas aquí aquí andamos grabando los videos más perrones los videos acá del compa tato el number one el de los videos más perrones echándole ganas bueno ya andamos aquí gusto saludable y ya sabe cuando queda mando un saludito ya sabe que estamos al 100% al orden órale pues ya dijo ahí está la gente mire aquí mire que suave aquí aquí en la misa aquí estamos afuera de la iglesia aquí por acá afuera del patio que como andan o que al tiro eso es todo volteo así nomás la camarita que tal de fiestecita que tal una chulada esperando que llegue la buena no 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 pues está bien o no que gusto ensalúdalo se llama Manuel dearo no eso es todo eso es todo ahí está la gente de Zacatecas y bienvenidos aquí digo aquí es su tierra de aquí nacido creado yo creo nomás que pues se salen tienen que salir a buscar la vida a Zacatecas a buscar la vida a buscar un futuro mejor para su esposa para sus hijos pero aquí andan don Manuel dearo aquí acompañándonos en las fiestas patronales de San Rafael Arcángel en su edición 2023 si le recomienda a la gente la fiesta porque eso es bueno la cosa eso es todo no no primeramente mi padre dios no no le aseguro que mucha gente también hay desde que empecé a grabar el 15 que no iban a venir y ya empezaron a ver los videos del Toto Segura el number one de los dios más perrones y dijeron no esto se va a poner buena vámonos vámonos ya está ya está pues ya dijo Manuel el gusto saludalo que esté bien pues vamos a seguile pues ahí está mi recita ahí está esto es la comunidad de los Aro Jerez Zacatecas México mira qué bonito qué chulada esto está bonito sí sí pues esto es lo bonito les digo que de la religión católica estas bonitas costumbres y tradiciones que por lo regular no lo hace otra religión más que la religión católica ¿eh? ¿de dónde nos acompañan? ¿de dónde vienen? ¿de dónde son? ¿lo de Nava? ¿y qué andan haciendo aquí este día? si ahora no le tocó a lo de Nava venimos de San Nicolás a danzar a lo de la danza ahora sí ya nos vamos entendiendo dijimos que danza danza San Nicolás Tolentino danza San Nicolás Tolentino ándele está medio difícil ese Tolentino hombre pero bueno ya me lo voy a prender ahí está danza San Nicolás Tolentino ahí está para si los quiere contratar ahí para las mejores contrataciones para que ahí bailen ahí en su en su fiesta patronal ahí o fiesta colonial ahí de una colonia por ahí en la comunidad de de pues ahí de su colonia allí del pueblo de Jerez en una colonia o en su comunidad en un ranchito por ahí en un ranchito ahí que de aquí de Jerez Zacatecas o de otra parte en otro municipio ya sea de de Villanueva ya ve de Petongo de Guadalupe de Zacatecas de Cresnillo no sé de Sombrerete o Alparaíso acuérdense que acá también somos nacionales internacionales y también también salimos fuera ay joder pues ahí está mi recita esto es México señores mire que chula vamos a mire vamos a darle nomás para ver qué qué puestos ya qué puestos ya llegaron acá para que miren cómo cómo está el rollo vamos a darle acá a los puestos mire ya entre más más van llegando ya más puestecitos van llegando más puestos ya y ya se está poniendo más buena la cosa poco a poquito es que van llegando ya unos puestos y luego van llegando otros y la cosa se va poniendo más color de hormiga lista mire ya por aquí a ver no pues también mire los camarones embarazados de puro guadalupe zacatecas allá el fascinamiento conquistador conquistador es todo ya está y luego por acá otra pisa pizzería el remolque pizzería el remolque ahí está pásale pásale y luego por aquí también acá nevería mire como postres nevería nieves pancakes sí sí después de que se echa su buena su buena comidita mire acá ricos postres tropicales frappes hot cakes sí sí aquí como puros como puros postres puros postres aquí y luego por acá vamos a ver salchi papas papas con charales papas en espiral churros de vainilla palomas y chetos papas y frutas sí sí acá también acá puro acá que como como sí sí comida acá churritos chetos y papitas y de todo para que aguante el hambre así un aperitivo para que ya después coma bien pero con esto ya ya aguanta mientras come bien ya está ya dijo y de dónde nos acompaña de dónde guillagarcía zacatecas no no pues bienvenido ojalá que le vaya bien y que venda mucho que se ayude aquí que se aliviane aquí en la comida de los aro ahí está ahora vamos a ver a ver qué más puestos hay para acá acá por acá está otro otro puestecito mire acá por acá están los también acá erigolosinas acá como nachitos papitas nachos papitas celotes mire de todo también que de dónde nos acompañan de zacatecas arriba zacatecas capital ahí está la botana mire las papitas así fritas y con chilito nachos tepaches tepaches ah tepaches tepache el garro ese órale ah tepache también acá pisto es como tiene camarones embarazados camarones embarazados así ricos tepaches y rusas de sabor tepache mire no ya está ya dijeron y los camarones embarazados eh órale no no ya dijo ya dijo mire eh ahí van llegando los puestecitos mire eh esto se está poniendo color de de hormiga aquí en la comunidad de los arojeros zacatecas por eso si todavía puede agarre el avión no la piense vámonos vámonos mire mire nomás mire nomás que chula y acá están por acá los dulces mire acá para echar golosina mire los cacahuates mire las hostias los quebramuela los chilitos mire mire los dulces de acá calabaza no sé qué camote no sé de qué tanto sea pero mire de todo mire los dulces de leche mire cacahuates con dulce también así de leche caramelos mire no aquí de todo mire 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 nomás ya están llegando los puestecitos ya están acomodando la gente mire mire qué bonito mire nomás qué qué a todo dar y hasta aquí más o menos ahorita ahorita por lo pronto hasta aquí está el movimiento ya vamos a ir sacando ya conforme ya lleguen más más puestos mire acá la escuela yo no conozco mire ya estamos en otro lado mire acá el domo mire acá tienen domo y la jodida ya aquí en la comunidad de los aros de los zacatecas mire mire qué bonito ahí un tal teatro y tienen como una cancha de básquet y luego tienen como domo y luego acá por acá los salones mire de primer mundo vámonos muy bonito muy bonito bueno vamos para atrás vamos para atrás mire mire qué bonito mire qué chulada mire qué bonito mire yo nomás para que vea mire mire allá por allá tenemos allá la luna mire qué bonita mire y ahorita está oscureciendo en estos instantes por allá tenemos a la luna dicen que en la luna por allá que hay seres extraterrestres en la luna que es una antena y que hay seres extraterrestres y que ahí de ahí no están controlando de ahí hacen todo el movimiento será cierto o será mentira hay cuenta que de ahí nos dirigen es como como de ahí tienen las máquinas donde están dirigiendo los humanos será cierto será mentira o será la vieja del otro día usted qué cree que es una es una antena hay cuenta que la luna nomás ahí está cubierta tienen así como una cubierta ahí por un papel ahí nomás un logo ahí y lo que adentro ahí tienen ahí tan como las pues es como una ciudad una ciudad y de ahí nos están controlando a los humanos nos están diciendo qué qué tenemos qué hacer así que qué hacer esto y hacer será cierto solamente pues no pues uno no sabe y que hay seres extraterrestres y que también los humanos les ayudan pero nosotros los humanos somos los más pues los que tenemos menos conocimiento los más ignorantes y ya los seres extraterrestres de otros mundos de otros planetas o de otros mundos por decirlo así son los que los que saben más pues ahí y son los que dirigen eh y ahí los humanos ahí estamos ahí de chalanes ahí ahí nos dicen los extraterrestres qué es lo que tenemos que hacer pero ahí está pero ahí está ahí está la fiestecita mire ahí está llevándose a cabo eh aquí en la en la comunidad de los arojeres zacatecas méxico mire qué bonito qué bonito es lo bonito sí señor mire ahora sí vamos a ir ahí con el compa compa chabelo ahí los tacos porque va a decir nada que 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 mi compa tato no no ay 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 mi compa tato no se arrimó allí a sacar los tacos ahí con chabelo mire vamos a ver a ver cómo está el movimiento acá con el compa con el compa chabelo a ver si si hay movimiento no hay movimiento aquí en los aro es una bendición eso es todo mire está el compa chabelo oiga y por qué el compa chabelo la pregunta al millón me llamo isabel y por eso chabelo mi abuelito órale órale yo fui el culpable mire las quesadillas mire hijo en la mañana ya nomás para los de la RG ya nomás me saboreé y un saludo de chabelo para los de la RG que están comiendo ahí ah sí rancho grande ahorita vamos a ver a ver si tocan los hombres a ver a ver si es cierto si se dejan caer la greña ahorita ya va con el sonido y todo ahí solitos a ver a ver no no aprovecha aprovecha ahí los de la rancho grande que se la pasen bien chido aquí en la comunidad de los aro mire ahí está aquí aquí estamos con el compa chabelo aquí no no gracias a dios el sol sale para todos mire el sol sale para todos y ahí está todos los taquitos venden acá todas las banditas un viene una o viene otra y a todos les sale jalecito igual nosotros también acá los de los videos acá también a todos nos va saliendo chambita ahí poco a poquito mire mireito suave suavecito y ya por acá y ya por acá pues ya vamos a ver ya quién quién anda acá por acá vamos a dar vuelta acá acá por el cabrón está muy oscuro esto ahí está a ver nomás quién anda acá ya casi vamos a a cabalar el videíto pero nomás para mirar quién anda por ahí ya vamos a entrar aquí otra vez aquí a Leatro ya para acabar nuestro videíto y finalizar con nuestro video yo de antemano pues le doy las gracias gracias por apoyarme ahí le hacen like al video lo comparten se suscriben a mi canal le apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video y tiren paro recomiendenme con la raza llegan el Toto Segura ese vato es el number one el de los videos más perrones de toda la región acá de Jerez, Zacatecas para que ayudamos por su misericordia y vamos siempre libres de pecados positivos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús Jesús Señor Jesús bendiciatos apóstoles la paz les dejo y más les doy no